Y ahí está la partida y el arranque de esta competencia que habría de tener como ganador indiscutible a Sebastián Ollé, al piloto francés del equipo Volkswagen, en este rally en la isla de Sardeña. Y con algunos incidentes que fueron dejando, por ejemplo, fuera de carrera en su momento Max Otsberg, pero que nunca le trajeron inconvenientes para ganar a Sebastián Ollé, que con esto obviamente extiende su ventaja en el campeonato, en esta carrera que se corrió en dos días, viernes y sábado. Mire esta imagen, mire esta imagen, vivo. Sí, de noche, ¿viste? ¿Qué querés? En definitiva, el equipo Volkswagen sumó un nuevo triunfo. Han estado patas para arriba uno de los foros, me parece que era, pero como para adivinar. La carrera la ganó Ollé, fue segundo Tigrino Bill, fue tercero de Atbala. Osberg, creo que era. Sí. En esta competencia hubo presencia argentina también, con el salteño Alonso corriendo en el grupo de producción, terminando sexto en su categoría, en el podio. ¿Y ese animal de dónde salió? Y bueno, si corren por el campo, ¿qué quieren? La vaca que se corren. Así que Sardegna vio una nueva victoria del piloto francés. Por una autofrita, ¿no? Claro. Que se encamina hacia un campeonato que parece hecho a su medida. Ahí está Ollé con Ingracia, su navegante. Qué nombre navegante, ¿no? Ollé, Neuville y Ari Matilatbala, del primero al tercero, después Sordo, el primero de los Citroën. Y el campeonato de Championship, como le gusta a Frick, 154 a 90. La verdad, una diferencia muy grande. Muy, pero muy grande. Y 64 puntos son dos carreras y media. Muchísimo, muchísimo. Demasiado, demasiado. Lo estaba buscando ahí a Leib, que está cerca. Y a Leib le queda una carrera, la de Alemania. Perdón, la de Francia, que digo Alemania porque es lindante con Alemania. Ya que pasaba casi por la puerta de la caja. Exactamente. Esa es la despedida final del todavía campeonato.